... de lo que somos. Caquetá hace parte de la primera y gran integración del oriente y sur del país a través de un medio de comunicación. Suram es la radio y la televisión de la selva y el llano colombianos. Suram es la imagen y el sonido de la orinoquía y la amazonía en el sur de América. Suram, una mirada orgullosa de lo que somos. Es tiempo de noticias. Llegó la hora de la información. Suram Noticias Arauca. Las noticias de Arauca, la orinoquía y toda la frontera. Desde el sur de América, nace la propuesta informativa de Suram Televisión. Una mirada orgullosa de lo que somos. Suram Noticias Arauca. Director, Álvaro Pérez García. A las 7 de la noche y 4 minutos les damos la bienvenida a todas las noticias de Arauca. Hoy es viernes 22 de febrero y tenemos en Arauca una temperatura de 37 grados centígrados y no hay riesgo de lluvia en la frontera. Cuando termina la jornada, el viernes, todo se dispone para comenzar la información. A la orinoquía, Colombia y el mundo, los saludamos desde Arauca. Estos son los titulares en Suram Noticias Arauca. Plan básico de ordenamiento territorial. Tienen líos a caseteros y otros negocios del sector de la curva y pescadito. Expresó esta mañana en el consejo el comerciante Libardo Mora. Presencia de la policía en dichos establecimientos. Los viene estando desde el pasado 31 de diciembre a cerrar sus negocios. La reubicación es imposible debido a la crisis económica que también a ellos les afecta. Programa de Vigilancia y Control de Alimentos y Bebidas de la Boaesa ordenó la incautación en Saravena de 130 kilos de carne que no cumplía con protocolos de sanidad. Acciones de vigilancia fueron adelantadas por la funcionaria de la Unidad de Salud, Eleonora Pavón. El origen de la carne no pudo ser demostrado, indicó Joel Joaquín Ochoa, técnico administrativo de la alcaldía de Saravena, quien coordinó con la policía el operativo. Encerpa realizará este fin de semana jornada de recuperación de cartera, informó a Franklin Angarita, director comercial de la entidad. La campaña se llevará a cabo en la Comuna 3. La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos ordenó la implementación de jornadas masivas de suspensión y corte del servicio de acueducto. Se aplicará a usuarios con más de tres meses de mora. Antes de poner en marcha el plan de suspensiones, se realizará un caza a caza para persuadir a los usuarios del pago fortuno de la factura morosa. Una limpieza a fondo se realiza en Caño Córdoba y Campaña Pedagógica Paralela busca crear conciencia en la comunidad sobre su cuidado y protección. Se ha retirado material vegetal, residuos sólidos, lodo, como también se podan árboles y talan diversos arbustos que nacieron en el canal. Secretaria de Desarrollo Económico Sostenible Rosa Odelina Cisneros exhortó a toda la ciudadanía para que se acerque y observe el trabajo que se hace al canal. Es una limpieza integral y difícil que se debe adelantar manualmente. Por ello invitamos a las personas para que no tiren basuras ni a las calles en el Caño para que se apropien del mismo y lo proteja. Al adelantar las diligencias de extinción de dominio a siete propiedades presuntamente del ELN, el comandante de la Fuerza de Tarea Quirona, Rulfo Tras la Viña Sáchica, manifestó que con este golpe se debilitan las finanzas de esa organización guerrillera. Entre los bienes confiscados a esa guerrilla en jurisdicción del municipio de Tame, figura una importante ferretería. Igualmente aparecen locales comerciales, viviendas y varios lotes. Un soldado que resultó herido al activarse anoche un artefacto explosivo en Puerto Gordán, se recupera positivamente. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirona identificó al militar como Alfonso Polo Escobar. El ingeniero araucano Luis Felipe Galvis ganó en la Ciudad de México el concurso de alta tecnología donde participaron 600 innovadores de toda Latinoamérica. Con la aplicación Das Bleed, creada por el sello Waira y auspiciado por la empresa telefónica de España, se revolucionará el transporte por carretera. La clave ganadora del joven profesional zarareño, según su propia experiencia, fue tener la convicción de que su propuesta sería la seleccionada para ocupar el primer puesto. Hernando Pozo Parales se confesó esta mañana como el político de moda en la capital araucana y aceptó su recarga como dirigente renovado en la dirigencia regional. La vigencia en el mundo de la política consiste en los aciertos que impacten en las gestiones de emprendimiento, manifestó el precandidato liberal a la gobernación. El Estado ha sido permisivo con los eventos de corrupción que se han presentado en el departamento, sostuvo Pozo Parales, quien acotó que la culpa de lo negativo que le ha sucedido a Arauca no es exclusiva de nuestra clase dirigente. El exalcalde de Arauca hizo referencia a la mecánica que marca el proceso de selección del candidato único del partido liberal a la gobernación. Aseguró Pozo Parales que se someterá a los resultados del proceso que se den, así sus aspiraciones se vean frustradas. Vaticinó, sin embargo, que dentro de las cinco personas que manifestaron su deseo de aspirar a la gobernación, se pueden quedar algunos por el camino debido a inhabilidades. Abobó el señor Pozo Parales porque Arauca tenga dolientes que gestionen ante las altas esferas gubernamentales todo lo que necesite el departamento. Al referirse al paso que se debe dar el próximo domingo para avanzar en el proceso de selección, el dirigente liberal dijo que se sentía seguro y tranquilo de lo que se pueda presentar en este proceso. Ningún aspirante a la elección popular en cargos uninominales o cuerpos colegiados tiene aval todavía porque este paso del calendario electoral aún no se ha cumplido. Informe del ciclo de revacunación entregó la directora ejecutiva del Comité de Ganaderos de Arauca, Astrid Yelitsa Garrido. Se presentó un aumento del número de bovinos vacunados y de los predios atendidos. Garrido Vargas dijo que en los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte, atendieron 4.220 predios. En el ciclo pasado se vacunaron 564.000 reces y en este se llegó a 569.000 animales, diferencia normal teniendo en cuenta la natalidad de terneros. Director del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca, Paúl Bernal, informó que continúa el problema de hacinamiento en la penitenciaría. El incremento de capturas tiene a punto de colapsar la correccional, cuyo hacinamiento llega en ese momento al 130%. En la comunidad se escucharon voces de rechazo por la situación de la cárcel de Arauca, recordando que al INPEC le fue entregado un lote por la administración de Hernando Pozo. Ese terreno terminó vendido por el INPEC a particulares. Dos muertes violentas se presentaron ayer en el departamento de Arauca. El primer hecho se presentó en la zona suburbana del municipio de Saravena, cerca al antiguo Idema, donde fue asesinado un joven quien aún no ha sido identificado. El otro homicidio se presentó en la vía hacia Corocoro, jurisdicción de Cravo Norte, en inmediaciones al estadero La Campechana. Fue asesinado de varios impactos de arma de fuego, un hombre de rasgos indígenas sin identificar aún. Con la apertura de la contrajornada en la institución educativa Alejandro Humboldt, se suplirá la falta de rutas escolares que trasladan estudiantes a la zona rural. Estrategia garantizará el derecho de asistir al colegio sin ningún inconveniente. Secretaria de Educación Departamental, Nelcio Orell y Rojas, se reunió con la comunidad aledaña a las instituciones educativas Paz y Esperanza y Pablo VI de Portul, para escuchar sus solicitudes e inquietudes sobre la prestación de los servicios que se tienen a través de las estrategias de acceso y permanencia. Rojas Mojica dijo que no podemos cambiar los proyectos cuando ya han sido aprobados por el local regional para crear nuevas rutas de transporte escolar. Los trámites administrativos se tardan más de tres meses y esa demora afectaría a más de 9.000 estudiantes. Presuntas inconsistencias en proyectos dentro del adicional de 34.000 millones de pesos analizaron los concejales ponentes con la secretaria general Ingrid Milena Godoy. Las explicaciones dadas por la funcionaria despejó dudas en varios aspectos. En Suram Televisión, Sandra Milena Buitrago y Linda Chirley Guedes presentan las noticias desde Arauca. Un ingeniero araucano oriundo de Saravena obtuvo el premio a la innovación tecnológica en la cumbre de movilidad realizada la semana pasada en Ciudad de México con la aplicación Dash Fleet diseñada junto a la bogotana Ángela Pinzón para controlar todo dentro de un vehículo de transporte masivo. Luis Felipe Galvis, nacido en Saravena donde se graduó de bachiller en el Liceo Getsemaní obtuvo el título de ingeniero electrónico en la Universidad Manuela Beltrán. Ganó el Latam Sudmi Mobility con la plataforma Dash Fleet ante 600 competidores de la industria del transporte y la movilidad que asistieron a la capital mexicana. La creación colombiana fue seleccionada como la solución más prometedora y completa para mejorar la calidad de la movilidad en América Latina. Al final, siete propuestas innovadoras fueron evaluadas por expertos en negocios y tecnología aplicada a la movilidad resultando ganadora la desarrollada por Ángela Pinzón y Luis Felipe Gómez quienes conforman la firma de emprendimiento desarrolladora de Harvard y Software Guaira afirma que auspició para su participación en México la compañía española telefónica. La invención 100% colombiana se sube a la nube, puede servir como aplicación en teléfonos móviles, utiliza algoritmos y viaja a través de la Internet como una herramienta de inteligencia artificial. La aplicación se instala en los vehículos y al sincronizarse con todo el sistema permite el conteo de pasajeros y control de ruta, detecta el sueño de los conductores mediante una cámara que lee la pupila y ofrece, entre otras funciones, entretenimiento a los pasajeros. Luis Felipe Galvis Méndez la definió como una solución de seguridad que servirá para salvar vidas y para encontrar todos los insumos en la investigación de accidentes. Debemos mejorar los sistemas de transporte público cada día, haciéndolos más humanos y más cercanos y más directos a las necesidades de los pasajeros de hoy día. Hoy día contamos con pasajeros que en su mayoría son milenials, son pasajeros que necesitan estar conectados y ya se convirtió esto en una necesidad diaria de tener la conectividad de las redes sociales se ha convertido en una necesidad de cambiar en los sistemas de transporte público. Tuvimos una necesidad y es la necesidad de transportarnos. En Dashpick lo que estamos proponiendo es que realmente exista una experiencia de viaje y esto lo logramos a través de un centro de entretenimiento a bordo de los vehículos como funcionan los audios, con todo el contenido dentro de nuestro hardware, de nuestro computador de a bordo pero montado en un vehículo junto con la conectividad a las redes sociales haciendo que esto sea una nueva experiencia de viaje haciendo que mi viaje no se convierta en estar en dos horas en un vehículo, una hora en un trancón sino que mi viaje sea aprovechar para ver los últimos contenidos de entretenimiento para estar conectado con mis redes sociales o si tengo que enviar un correo electrónico, ¿por qué no? Poderlo hacer mientras me desplazo en un vehículo de transporte público y así optimizar estos tiempos pero si hablamos de optimizar tiempos, no solo estamos optimizando tiempos a bordo del vehículo y es qué hago con el tiempo dentro del vehículo sino también en qué momento debo tomar el vehículo porque si ahorramos 15 minutos en cada viaje que es el tiempo que espera en un paradero podemos estar hablando de varios días de más tiempo para los usuarios en el año esto lo logramos a través de una aplicación que básicamente lo que le permite al usuario, al igual que Uber es hacer el booking, no de un taxi, no de un carro, no de un vehículo especial sino hacer el booking de un espacio dentro de un vehículo de transporte público ya sea una silla o sea un espacio dentro del vehículo como tal esto lo logramos a través de todo el tema de posicionamiento y a través de un app que le permite programar el abordaje a los usuarios y ahorrar estos tiempos que es vital y es importante así mismo, LASPIC soluciona otras necesidades como el tema de accidentalidad el tema de seguridad a través de sistemas de video inteligente en el cual aplicamos inteligencia artificial para detectar los micro sueños en los conductores para poder saber que un conductor está propenso a un micro sueño y de esta manera evitar accidentes y salvar vidas que es lo que estamos realmente haciendo con un sistema inteligente a bordo de los vehículos de la misma manera existen otros indicios como es el tema de cortar pasajeros que es vital para los operadores de transporte, las empresas dueñas de los vehículos en cuanto a saber cuál es el porcentaje de ocupación de los vehículos esto logramos también a través de un tema de inteligencia artificial dentro del vehículo con cámaras que cuentan a las personas que van a bordo de las unidades haciendo así más accesible la información tanto para los usuarios como para las empresas transportadoras al igual que brindar información de la programación y el cumplimiento de toda la operación en ruta y la operación programada y ejecutada haciendo que los sistemas sean más rentables haciendo que los sistemas sean más óptimos e incluso manejando los temas de recaudo de una manera diferente y ya no sólo con una tarjeta para presentarla al momento de subir al vehículo sino también poder pagar el servicio de transporte público a través del teléfono y a través de manillas y otros dispositivos que nos hacen el acceso mucho más fácil mucho más asequible a todos los pasajeros por eso y por mucho más en cuanto a soluciones de movilidad fue que ganamos de la TAN Mobility Summit en México la semana pasada como una de las soluciones más emprendedoras, más innovadoras la Fuerza de Tarea Quirón de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana la Fiscalía General de la Nación y el CTI lograron asestar un contundente golpe a las finanzas del Frente Domingo Lain Saez ELN en el departamento de Arauca con la extinción de dominio de siete inmuebles que figuraban a nombre de testaferros en el municipio de Tame la operación se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Tame donde tropas de la 18ª Brigada llegaron hasta diferentes puntos para aplicar la medida cautelar en viviendas locales, comerciales y amplios terrenos que estarían a nombre de testaferros de la mencionada estructura armada al margen de la ley de acuerdo a la investigación todas estas propiedades cuyo valor superaría los 4.569 millones de pesos fueron adquiridas con dineros provenientes del secuestro extorsión a Vigeato contrabando y minería ilegal en este momento volverá Suram Noticias Arauca estamos trabajando para mantenerlos informados la riqueza paisajística de Arauca los cantos de baquería los retos del llanero auténtico los cambios que trae el desarrollo el coleo deporte autóctono y el joropo nuestro inconfundible folclor hacen del inmenso llano una policromía de Dios desde el sur de América Suram Televisión es una mirada orgullosa de lo que somos en el llano la flora es exuberante la fauna es diversa y las fuentes hídricas aparecen a Tutiplén esta es la inmensa llanura una fuente inagotable de oxígeno de producción agrícola y pecuaria donde las sabanas inconmensurables los esteros y morichales crean un paisaje único su cultura es infinita en la que sobresale el joropo con sus aires atávicos que enamoran a propios y extraños desde el sur de América Suram Televisión es una mirada orgullosa de lo que somos Al día con Álvaro Pérez García análisis concepto claro y libre opinión Buenas noches hay varias cosas para en esta tarde noche informarle a la inmensa audiencia de la Orinoquia la Amazonia y buena parte de Colombia la Fiscalía General de la Nación ha anunciado hoy el relevo por lo menos en 10 seccionales del país entre ellas la del Departamento de Arauca lo que quiere indicar que el doctor Carlos Manuel Silva Vargas deja la seccional de Fiscalía de Arauca no es como algunos medios desinforman en las redes sociales la situación del doctor Silva Vargas en Suran Noticias logramos constatar y ello lo haremos el lunes directamente con el doctor Silva como invitado se catapulta a la dirección seccional a la dirección de la seccional de Fiscalías en el Departamento de Cundinamarca una seccional de más categoría donde va a ejercer el mismo control pero en 112 municipios y con ubicación de sus oficinas en la propia capital del país esa es la noticia a nivel local tal vez más importante la otra es a nivel regional desde la frontera la alianza estratégica con RPTV nos indica que el concierto por Venezuela está desarrollándose con todo éxito a esta hora más de 500 mil personas en el sitio establecido como lo informábamos ayer asisten y ya por lo menos unos 15 artistas de primera categoría han desfilado por el escenario antes del concierto que comenzó sobre mediodía hizo su arribo a la ciudad de Cúcuta el presidente alterno de Venezuela el señor Juan Guaidó en estas imágenes observamos cuando Guaidó arribó al corregimiento de Agua Clara donde fue recibido por una multitud de venezolanos que querían expresarle su saludo que querían darle aliento para que continúe con esa posición eniesta que hasta el momento ha demostrado el presidente de la asamblea de diputados de la vecina república Guaidó después de este aterrizaje en el helicóptero en este campo del sector de Agua Clara cruzó el puente que conduce a la ciudad de Cúcuta en unos momentos observaremos a Guaidó ahí atravesando el viaducto en compañía de algunos seguidores y de su cuerpo de seguridad el de camisa negra es Juan Guaidó que saluda toma selfies se mete entre la gente participa de manera popular y más adelante Guaidó hace el protocolo de rigor pero tal vez de manera informal lo recibe el presidente Iván Duque cuya caravana se desplaza en estos momentos hacia el sector del encuentro ahí desciende Guaidó del vehículo de seguridad y está a punto de llegar el presidente Iván Duque Márquez de Colombia llega ahí Iván Duque nuestro presidente lo abraza después aparece ya en escena Sebastián Piñera el presidente de Chile está también la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez como se observa aparecerá en pantalla el presidente de Paraguay es el de barba de la derecha Mario Abdo Ramírez y el que llegará a conformar esta este grupo que lo ven al pie del presidente Piñera de Chile Ed William Villamizar Laguado el gobernador de Norte de Santander en Aguaclara corregimiento después en el sitio de encuentro cerca al puente internacional Simón Bolívar y ahora dirigiéndose al punto donde se desarrolla el concierto donde están más de 500 mil venezolanos y por lo menos unos 200 mil ciudadanos colombianos esta es pues la situación que se presenta en la frontera mañana habrá concentración de los apurenses en el en el distrito Paez la capital es Guaduelito ahí por convocatoria del Guay Barreto y otras líderes habrán unas caravanas que se dirigirán desde la parroquia de la Victoria desde la parroquia de el Amparo desde el sector de Barrancas y también desde la zona de Urixuna llegarán de otras partes también del distrito del Alto Paez a concentrarse en la plaza principal de Guaduelito hoy la noticia también es política desde esta mañana comenzamos a conocer que se perfila un acto especial del partido liberal en el departamento de Arauca por instancias del directorio departamental una de las figuras que han participado hay cinco autopostulados cinco que debieron desde el domingo hasta el próximo domingo haber cumplido con el prerequisito de inscribirse ante la dirección nacional liberal y presentar un informe de cómo basaría en su postulación y con miras a desarrollar qué tipo de programa ideológico el exalcalde de la capital es el doctor Hernando Pozo Parales que nos acompaña aquí en el set de noticias Surán para Colombia nos complace saludarlo doctor Pozo Parales cómo está buenas noches bueno me siento muy agradado de estar aquí en este medio que me parece supremamente importante doctor Álvaro Pérez muy contento de estar aquí saludando a los televidentes a lo largo y ancho de de donde tiene el alcance este medio noticioso muchas gracias está usted ya inscrito oficialmente como era una condición sin ecuánum actualmente inscrito y renovado como siempre se lo he dicho estamos inscritos preinscritos y estamos al día con el partido liberal por supuesto inscritos ante la dirección nacional preinscritos como precandidatos en busca del aval se definirá el aval el domingo o es otro ejercicio dentro del proceso de escogencia no son las metodologías que cumple en el seno del directorio liberal además que hay que evaluar muy bien dentro del mismo corporado de los directivos porque es que siempre esa pluralidad esa democracia ha existido de la escogencia natural del mejor candidato que considera la colectividad que está organizada nosotros estamos convencidos de que si por lo menos no hay escogencia por lo menos existe la preposibilidad de llevarle un atenuante a la dirección nacional que es el presidente Gaviria para que tome las decisiones más claras y más contundentes a favor de la colectividad liberal a todo el liberalismo del departamento y de Lorinoquia les indicamos que para la pre inscripción en busca de aval están Juan Manuel Salguero Pablo Eduardo Caro el diputado está el actual presidente de la asamblea departamental Hernando Henao Ciro está el exdirector de planeación departamental José Alí Domínguez Martínez y nuestro invitado Hernando Pozo dentro de esa pléyade se escogerá primero quien tendrá el aval y después el candidato oficial cuando quede ante la registraduría y con su boceto de programa programático el de programa ideológico mejor escúsenme la redundancia el inscrito oficialmente por el partido liberal antes de continuar doctor Pozo usted sabe que a mí me me han caracterizado por hablar sin ambajes por no utilizar muchos eufemismos y trabajar la noticia de manera concreta y sincera ¿está usted activo como militante del partido liberal colombiano? siempre lo he estado Álvaro siempre lo he estado y se han hecho todos los pormenores que requiere la dirección liberal y lo que está estatuido en sus en sus postulados políticos y de de ética del partido liberal no tenemos ningún inconveniente no tenemos ningún afán no tenemos ninguna premura lo único que le estamos diciendo a la gente es que estamos prediscritos que no tenemos ningún inconveniente y que estamos preparados para lo que venga si el partido liberal toma la decisión de apoyar a Hernando Pozo Parales ahí está mi bagaje mi experiencia mi capacidad lo que yo siempre he demostrado el orgullo mío es enarbolar las banderas y demostrar de que hay un auge muy importante para lograr el objetivo final que es la gobernación del departamento de Arauca el 27 de octubre pero antes de que se me extienda en el palmarés que es muy importante con un sí o no contésteme la siguiente pregunta para concadenar las siguientes porque es la noticia de hoy por eso está usted hoy aquí invitado ¿usted renunció al partido liberal? no señor ¿usted ha visto la información que se está publicando en redes sociales hoy? la estoy averiguando porque no estoy convencido de ella me dicen por la información que conocí que una certificación del secretario general del partido confirma que usted renunció en el mes de octubre del año pasado muy pronto tendré la veracidad de eso pero uno para renunciar tiene que hacerlo por escrito no creo que ante una dirección tan seria como la nacional liberal se presente una renuncia telefónica por whatsapp por algún medio diferente al escrito se está investigando Álvaro muy pronto tendremos la noticia más tardar el lunes ya tenemos claridad de que fue lo que sucedió para hablarle de frente al pueblo araucano pero no se me baje por las orejas doctor Pozo porque es que la pregunta se la hago a quien debiese per se conocer de la situación no conozco la firma no tengo la información exacta le meto mentira si lo conociera bueno esa es la situación que hoy se vivió y por eso quería aclararla aquí en Suram Noticias Arauca porque de estar usted renunciado como participaría en un proceso seleccionador del candidato que va a disputar la gobernación de Aráctea tendría usted toda la razón sería inocuo hacer escaramuzas o afiliaciones si no lo estaría no usted me dice dentro del plazo que dieron del domingo pasado al domingo próximo se exigió la inscripción ante la dirección nacional ¿usted lo hizo? ya lo hice ya estoy inscrito como precandidato liberal entonces esa es la respuesta que yo quería conocer porque así si hubiese renunciado a la colectividad inscribirse equivale a reaccionar a estar habilitado a conectarse a estar habilitado sí señor bueno desde esta mañana estamos hablando y esta situación pues pasa a un segundo plano ante esta explicación tan contundente de su parte claro esta mañana también tuvimos aquí en la emisión de Noticias 100.3 que es el noticiero radial que también dirigimos tener a Hernando Pozo y preguntarle varias cosas porque es como el político de moda como lo abordamos en titulares de moda porque cualquiera que tenga aspiraciones para X o Y cosa va a esa especie de tribuno a que le recomiende cosas a que le haga de consejos a que le direccione algunos movimientos secciones ¿usted es el gurú de la política en Naranja? yo no me considero solamente o sea tácitamente el gurú pero sí soy un órgano consultor además de la tradición de las proyecciones y de la experiencia yo creo que el sabio se hace por la experiencia Álvaro y bienvenido a todas las personas que quieran hablar conmigo de opinar de consultar de compartir y de generar alguna expectativa ahí estamos Álvaro tenemos la mejor buena fe la mejor intención y estamos preparados para llegar muy lejos con el partido liberal si es que me lo permiten y si es que salgo avalado porque también soy un hombre tan tranquilo tan disciplinado que si eso no sucede no tengo ningún absoluto problema estaré muy tranquilo en mi casa el adejo popular dice que a la tercera va la vencida usted salió de la alcaldía exitoso un promedio por ejemplo de suicidios muy bajo total sin deuda dejó la administración municipal muy diferente a las que la han sucedido y diferentísimo a lo que va a quedar ahora y todo el mundo aplaudía pero se inmiscuyó en campaña es que perdió con terceros y después cuando puso el pecho a la brisa también ha acumulado algunas derrotas que le han enseñado a lo que es perder perdió gobernación perdió cámara de representantes y ahora vuelve y juega la tercera es la del triunfo o es la vencida totalmente convencido con ello el pueblo de Arauca ha madurado así como lo he madurado yo en medio de las dificultades de las batallas porque es que perder alguna batalla no es perder una guerra y nuestra proyección está en sacar adelante el departamento de Arauca con una propuesta seria coherente tácita bien planteada la sociedad araucana y estamos comprometidos en ello Álvaro y creo que esta vez hay una oportunidad muy clara y si estamos unidos con una buena proporción de opinión ante el electorado del departamento de Arauca creo que el partido liberal con Hernando Pozo Parale va a ser victorioso el 27 de octubre que perder una batalla no es perder la guerra no diría lo mismo Morillo cuando perdió en el pantano de Vargas y luego llegó disminuido al paseo del puente de Boyacá pero mire que la cosa en el tema de la opinión y de la como como esa ese auge que tiene el dirigente político no ha sido menoscabado en esa opinión favorable uno considerara que hombre ya ese señor no tiene nada que hacer ya debe de irse a abrir otro escenario pero ante esa adversidad que usted ha notado con bastante fea ciencia yo me encuentro muy fortalecido ante la opinión pública me siento muy orgulloso de que la la opinión y todo lo que hemos venido trabajando ante la comunidad ante la gente diciéndole las cosas como son eso ha generado media ante la opinión araucana y ha dado un margen de opinión bastante aceptable y muy considerable para pensar seriamente en que se va a obtener el triunfo el 27 de octubre no me diga por donde me llegó la información pero usted se reunió y compartió un desayuno en la casa de uno de los aspirantes y el tema fue hombre pongámonos de acuerdo y hagámonos o cojamos la suave como dice el costeño con su avena y pitillo y aquí decidamos antes de llegar al domingo Pablo Caro José Luis Domínguez si ustedes se sentaron rico el desayuno pero hubo alguna decisión no, no, no antes por lo contrario yo me quedé asombrado cuando el doctor Pablo Caro que merece mi consideración si así lo quiere tomar se preinscribió se inscribió porque lo que hizo fue la metodología de llenar el formulario y lo mostró y lo mostró no, es que no señor inscribirse necesita por lo menos 30 documentos y firmar con güey si, no soportes claro es una preinscripción incluso tiene que firmar un pagaré y tiene que firmar unas constancias de declaración juramentada no se me baje por las orejas hubo desayuno hubo acuerdo ese desayuno sacó una conclusión de que íbamos con un par de hermanitos José Alí y Hernando Pozo a la convención el doctor Pablo Caro dijo de ninguna manera Pablo Caro va a ser candidato ni siquiera para Edil porque las cosas del departamento de Arauca están muy fregadas muy complicadas y allá llegó como precandidato entonces es una cosa como rara pero a mi no me interesa venga lo que venga suceda lo que suceda Hernando Pozo está firme frente al conseguir el abar del partido liberal usted ha recibido ofertas para que acepte incluso de otro partido una candidatura diferente a la gobernación usted sabe que sí yo todos los días recibo propuestas de un sector y de los otros de un dirigente y del otro regional y nacional pero he estado incólume parado en la raya vertical frente a esta decisión de ser avalado por el partido liberal y Dios permita que sea así estaremos muy pendientes para juzgar en las próximas elecciones señor quería poner al día la audiencia sobre este aspecto de la política liberal se encuentra en el domingo para decidir unas cosas dentro de la segunda estación del proceso que llevará al aval y apareció un bulo entonces por lo que me comenta Hernando diciendo que había renunciado en el mes de octubre que había certificación del secretario del partido diciendo que estaba por fuera pero ya si se inscribió o preinscribió indica que está activo doctor Pozo muy amable muchas gracias doctor Álvaro y un orgullo y un orgullo de estar con usted de nuevo Dios los bendiga y muchas gracias que ya antes de terminar manifestar una protesta que se está sintiendo dentro del contexto artístico del departamento de Arauca y muy seguramente nos va a respaldar buena parte del universo folclórico del llano colombo venezolano saben la situación del concierto de hoy a raíz de tomarlo como pretexto para conseguir unos recursos a la comunidad venezolana que está en grave crisis y donde escasea de todo hay movimientos en el mundo que están apoyando la colecta de recursos para llevar a Venezuela cualquier tipo de ayuda mientras esto sucede muchos artistas vinieron al encuentro de hoy y que va mañana y que irá hasta el domingo dentro de esos vino Nacho vino ¿cuál más venezolano? Luis Silva Reinaldo Armas pero encontramos con que otro artista venezolano Armando Martínez que tiene contratos en Arauca y que cada presentación está por arriba de los 25 millones de pesos si usted sabe cuánto significa eso o representa eso para un venezolano va a actuar en el concierto pero el contra concierto al de Colombia al que montó Maduro en Venezuela acepta a la gente que un tipo que usufructúa la economía colombiana el que desplaza artistas colombianos en Arauca en el Meta en Casanare esté a favor de la dictadura de ese régimen que tiene la gente aguantando hambre y pasando las necesidades de un país otrora poderoso Armando Martínez le pedimos una explicación porque usted va el 22 a actuar en la capital de Arauca el 23 tiene un contrato en Carabonorte y el 24 amigos de Casanare va para allá es el momento de que se le reclame a los que lo contratan en este caso al alcalde de Carabonorte por lo menos al contratista en Arauca y a quien lo lleva a Casanare esa posición de tener revelas prendidas a Dios y al diablo es coherente señor Martínez es la segunda vez que en mi caso compruebo su felonía y la falta de carácter para decidirse en un solo sentido y eso le hace daño al folclor ejemplo le dan Luis Silva ejemplo le da el maestro Reinaldo Armas buenas noches para todos el verde deslumbrante alimenta el propósito de quienes fijan su imaginario en la esperanza la sabana ardiente alberga los sueños del llanero y el pozo petrolero es sinónimo de riqueza para impulsar el desarrollo el llano un conjunto lleno de misterios y atractivos de ventura y vida bajo el mismo cielo que debemos conservar desde el sur de América Suram Televisión es una mirada orgullosa de lo que somos en el llano la flora es exuberante la fauna es diversa y las fuentes hídricas aparecen a tutiplen esta es la inmensa llanura una fuente inagotable de oxígeno de producción agrícola y pecuaria donde las sabanas inconmensurables los esteros y morichales crean un paisaje único su cultura es infinita en la que sobresale el joropo con sus aires atávicos que enamoran a propios y extraños desde el sur de América Suram Televisión es una mirada orgullosa de lo que somos y en el municipio de Saravena fueron incautados más de 130 kilos de carne por parte de funcionarios de la unidad administrativa especial de salud de Arauca Adriana Rodríguez Cuenza nos tiene toda la información muy buenas tardes los televidentes de Suram Noticias a esta hora tenemos que contarles que fue incautada una cantidad alarmante de carne en el municipio de Saravena luego de ser incautada la carne y la persona ha sido puesta a mano de la autoridad competente a esta hora el ingeniero de alimentos del departamento de Arauca Orlando Chua y nos cuenta acerca de lo que fue esta incautación si el programa de alimentos y bebidas alcohólicas viene realizando acciones acciones de inscripción de vigilancia y control en todos los municipios en Saravena hoy ocurrió algo muy particular y es que supimos de una persona que está comercializando carne la saca de muchas partes no pudo demostrar realmente el origen y la almacena en su casa y es para sacarla según lo manifestó en Saravena es una actividad a todas luces ilegal las plantas de beneficio de Arauca del departamento que no son sino la de Arauca la de Tamela y la de Saravena son las que están por el momento funcionando solamente tienen el grado o el permiso por parte del INVIMA para comercializar carne de autoconsumo entonces no puede salir nada de carne para ninguna otra parte del departamento es más no puede haber ni siquiera traslado de carne de municipio a municipio a menos que haya una contingencia y se hagan acuerdos municipales como ha ocurrido cuando han cerrado la planta de Arauca por las modificaciones los arreglos que han estado haciendo y se hacen acuerdos entre alcaldes este señor la almacena no tiene ninguna autorización no tiene ninguna vigilancia por parte de ninguna de las autoridades sanitarias o sea eso es una actividad completamente clandestina se le decomisaron entre 120 y 130 kilos pero pues esto fue en el momento que nosotros llegamos pero el señor manifiesta que lo ha estado haciendo con frecuencia entonces habrá que poner mucha atención o por lo menos al señor darle las explicaciones y si ya lo sabía pues que esté atento porque nosotros estamos pendientes de ese tipo de cosas esto lo único que genera son riesgos a los consumidores porque no se está haciendo como es en las condiciones que son la cadena de frío se rompe el sacrificio no se hace en los lugares que están autorizados es decir los riesgos que hay de comercializar este tipo de carne son los mismos que tienen cuando se comercializa carne de contrabando cuando se compra carne cuando se sacrifica en la sabana por ejemplo y se transporta en pobres condiciones sanitarias con sin cadena de frío es decir todo esto genera para nosotros un riesgo y es lo que nosotros hacemos proteger al consumidor de estos riesgos Ingeniero después de ser incautada esta carne ¿qué destino lleva? normalmente utilizamos los rellenos sanitarios ya dice desnaturaliza con una sustancia con azul de metileno o con ACPM o con cal y se lleva el relleno sanitario se le da un manejo se desnaturaliza y luego se destruye ¿ya esta persona pasó a manos de la autoridad competente? si nosotros hacemos estas acciones cuando tenemos que ir a un sitio que no está autorizado es una casa es un sitio que no es un establecimiento al cual nosotros podamos ingresar pedimos el apoyo de la policía para realizar estas operaciones y cuando esto ocurre pues esta este procedimiento lo realiza la policía y aplica su policía nosotros lo que hacemos es hacer un apoyo técnico en normatividad sanitaria y le indicamos a la policía lo que procede en estos casos ¿cuál es el llamado que le hacemos a las personas que están llevando a cabo esta comercialización clandestina de la carne en el departamento de Arauca? pues cuando uno ve que una persona sabe sabe que los únicos sitios autorizados para sacrificar la carne y comercializar son las plantas de beneficio que mencioné y los expendios que están abiertos al público que tienen visitas de la unidad de salud y un concepto sanitario favorable el que no tiene ese concepto pues está cerrado clausurado o suspendida la actividad si se hace fuera de estas dos de esta cadena es ilegal es clandestino o es contrabando entonces el llamado es busquemos sitios que están vigilados por la autoridad sanitaria que tienen que estar abiertos al público que no tienen ningún impedimento y que están a todas luces abiertos para ser atendidos los que llegan pues a puerta a puerta los que le piden a usted le llevan la carne a su casa y no le expiden una factura hay que cuidarse mucho de ese tipo de comercialización es una tarea diaria mire aquí nosotros nosotros no nos quedamos el concepto a todas las autoridades a la policía a la armada a todos los grupos finalmente le piden concepto a la unidad de salud para saber en qué condiciones está esa carne o qué tan legal o qué tan normativa es la carne y son toneladas de carne que pasan que le damos concepto a eso aparte de la que nosotros incautamos en nuestras acciones sin embargo es muy difícil cuando la comunidad no colabora cuando la comunidad no es consciente cuando lo hacemos independientemente de eso y lo único que nos interesa es el bajo precio entonces es muy complicado que la autoridad pueda abarcar una comercialización tan enorme como la que les estoy mencionando o sea donde se comercializan ilegalmente entre 50 70 80 kilos diario digo 80 animales animales no no kilos animales perdón si lo dije si dije antes kilos eran 80 o 100 animales que nos consumimos diariamente entonces eso es una cantidad enorme y eso es lo que estaba pasando de manera clandestina sabemos que en Venezuela y aquí al frente no hay ningún tipo de vigilancia sanitaria no hay vigilancia en el sacrificio de los animales y esa carne la que estamos consumiendo nosotros acá este es un informe especial desde la unidad administrativa especial de salud de Arauca Adriana Rodríguez encuentra su lado para beneficiar a la población con discapacidad auditiva la gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Desarrollo Social dio inicio a la capacitación de funcionarios en lenguaje de señas para eliminar las barreras que se presentan en esta comunidad vulnerable inicialmente se enfocará al personal encargado de la atención al público en los municipios de Fortul Saravena y Arauca 30 de los cuales ya comenzaron a recibirla la titular de esa dependencia departamental Ejekma Llobeli Chávez anticipó a Surat Noticias Arauca que se están finiquitando la ejecución del contrato para dotar a un grupo de 25 mujeres de equipos e insumos con que podrán pondrán en marcha una fábrica de calzado inicialmente la factoría que se dedicará a confeccionar calzado deportivo se enfocará a las mujeres del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Filipinas a esas mujeres desmovilizadas o compañeras de los desmovilizados dentro del proceso de paz se les entregará maquinaria para poner en marcha la fábrica con inversión de 69 millones de pesos el gobierno del departamento de la empresa es muy importante romper barreras de comunicación es por esta razón que para la población con discapacidad escuchando y sintiendo la necesidad de poder crear la oportunidad de eliminar esta carrera la Secretaría de Desarrollo Social está dictando una capacitación en lenguaje de señas colombianas ha sido todo un éxito lo realizamos en el municipio de Fortú en el municipio de Saravena actualmente lo estamos desarrollando aquí en el municipio de Arauca 30 personas funcionarias públicas policía alcaldía SENA están recibiendo esta capacitación para que podamos eliminar las barreras que tanto queremos que exista la comunicación entre la población con discapacidad auditiva y nosotros como seres humanos lo amamos el programa es poder romper generación de ingresos poder generar a ellos oportunidades entonces hemos impactado también con Capital Semilla para esta población actualmente para la ciencia 2019 tenemos un programa que puede crear un centro de atención integral de la población con discapacidad en el municipio de Saravena que se cuentan con estudios y diseños y la idea es poder aportar este proyecto para mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad en el municipio de Saravena claro que sí hemos cuna de mujeres en el programa mujer en premio tenemos una zapatería de sandalias actualmente estamos en un proceso de formación en Filipinas que ellos quieren que se haga calzado deportivo y esta razón estamos el día de hoy realizando la socialización para 25 mujeres en el cual ellas quieren producir calzado de tenis para que puedan comercializarse aquí en el municipio de Arauca o en el departamento o lo que siempre hemos querido apuntar que nuestros productos se ven a conocer en el orden nacional pues en el momento la necesidad la presentaron del espacio territorial pero pues sé que hay algunas mujeres de Filipinas que estaban interesadas y se les dio también la oportunidad de que pudieran participar en esta fábrica de zapatos se les entrega el capital semilla se les entrega las máquinas las herramientas necesarias el proceso de formación para que ellas puedan desarrollar el curso y montar su propia empresa entonces este tiene un costo más o menos de unidad productiva con 69 millones de pesos e ingresa absolutamente todo las herramientas el proceso de formación y el proceso de acompañamiento por parte de profesionales idóneos para poderles enseñar la cultura del ahorro todo el tema de contable para que la empresa tenga en manos de los concejales de la coalición está la aprobación del proyecto de adición al presupuesto de la actual vigencia por más de 34 mil millones de pesos quienes han solicitado una serie de soportes para despejar dudas e inquietudes surgidas entre los cabildantes del bloque mayoritario por algunas inexactitudes en el texto radical el secretario de Hacienda Heriberto Villamizar al ser consultado por el periodismo de Surán Noticias Arauca dijo que ya los errores estaban corregidos y los soportes exigidos se habían anexado oportunamente aunque si era necesario estaba presto a responder los interrogantes que necesiten formular los corporados dentro de los ítems a financiar con los montos contenidos en el proyecto están plasmadas inversiones para el sector de vivienda por 2 mil millones otros por 2 mil millones para adquisición del lote y construcción de la escuela de clarinetero 5 mil millones para la adecuación de la piscina de olas en el complejo recreacional Las Toninas 4 mil 600 más para alumbrado público y 16 mil millones del régimen subsidiado pero en el documento a estudiar en primer debate no figuran los soportes sobre los pagos consensuados con Enelar por concepto alumbrado público ni el proyecto por 279 millones para desarrollar el programa de conversión con los carromuleros Los concejales exigieron las actas suscritas con la empresa de energía y copia del proyecto para cambiar la actividad de los propietarios de vehículos de tracción animal de allí nacieron algunas desavenencias explicó el presidente de la corporación Jesús Daniel Rodríguez El pago del alumbrado público es el más urgente porque debe hacerse el desembolso en Enelar a más tardar el 10 de marzo esa es la necesidad de evacuarlo dijo el secretario Villamizar Vareño Otra obligación impajaritable es el pago del régimen subsidiado pero además hay compromisos con la comunidad en lo inherente a programas de vivienda la compra del lote para la construcción de la escuela de clarinetero y la palabra empeñada del alcalde con los carromuleros de hundirse el proyecto de adición arrastraría al archivo todos esos compromisos nosotros damos un proyecto de adición del presupuesto porque se requiere con con carácter de urgencia y dentro de ellos tenemos recursos importantes primero 16 mil millones de pesos para el régimen subsidiado que eso es un procedimiento que no nos llega a la plata pero que hay que hacerle el trámite presupuestal del registro tenemos 4 mil 600 millones de pesos que es para alumbrado público ese alumbrado público es con el fin de hacer el cruce de cuentas entre Enelar y la administración municipal y tenemos nosotros alrededor de 5 mil millones para arreglar la piscina con Oland que tanto se ha quejado la comunidad y que la administración municipal este año aspira a dejarla en funcionamiento tenemos nosotros la 2 mil millones de pesos para compra del terreno y construcción de la escuela de Clarinetero la cual la comunidad ha solicitado porque se inunda en época de invierno tenemos nosotros lo de vivienda 2 mil millones de pesos y el cambio de nombre de un proyecto de vivienda también esos proyectos aunado a 279 millones de pesos que es un compromiso con los señores carromoleros de las cuales la procuraduría ha intermediado para que eso se lleve a cabo hace de que el proyecto sea necesario rápido y que se apruebe en esta vigencia en este periodo de sesiones del consejo municipal no, eso es otro concluye aquí nuestra emisión de noticias para Surán desde Arauca los esperamos el próximo lunes y recuerden la cita es a las 6 de la tarde de lunes a jueves y el viernes a las 7 de la noche desde el sur de América presentamos las noticias de Arauca la Orinoquia y toda la frontera Surán noticias Arauca la propuesta informativa de Surán televisión una mirada orgullosa de lo que somos director Álvaro Pérez García Surán una mirada orgullosa de lo que somos amigas y amigos soy Luis Silva y las invito a ver